En 2013, el 9 de marzo, como diputado federal presenté ante la 62ª legislatura una iniciativa de comedores públicos, la presentamos en esa legislatura. Obviamente, el resultado fue de rechazo. Precisamente Irma Sandoval, diputada constituyente de Morena, junto con los otros 20 diputados, hacen esta gran agenda para la ciudad. Es un documento que es público desde el 12 de septiembre de este año. Yo invitaría a todas y a todos ustedes a revisarlo, porque aquí no nada más se habla del derecho a la alimentación, no nada más se habla de algo que menciona el delegado, nuestro compañero Abelino Méndez. La producción que se está dando en siete delegaciones, pero además la producción que se puede dar en huertos urbanos, en las azoteas de tu casa o en los patios de algún vecino que tenga condiciones para hacer ese tipo de proyectos. El gobierno, ahora precisamente con Rosa Isela Rodríguez, se ha metido más en ese tema, pero es algo que se aborda como una propuesta que se eleva a rango constitucional, es decir, al nivel jurídico más alto en la Ciudad de México. Yo quiero dejarle a mi compañero diputado, Miguel Ángel Hernández, y al grupo parlamentario, aquí a Felipe de la Cruz y a las compañeras y compañeros que forman parte del grupo, este documento que hace un repaso, hace un repaso muy, muy, digamos, breve, pero al fin y al cabo justifica desde la mención del artículo cuarto constitucional, que menciona frases muy interesantes como el derecho a la alimentación y al final remata con que el Estado garantizará. No es cierto, no se ve más que demagogia en una serie de acciones que ha tomado el gobierno federal. El artículo número uno de la Constitución vincula los derechos humanos con la obligatoriedad del Estado al cumplimiento de los mismos, pero además eleva derecho positivo los tratados internacionales. Esto es verdaderamente durísimo y, sin embargo, pues acaba el pueblo sin instrumentos concretos para llevarlos a cabo y de esa manera tener acceso a estos bienes, particularmente sociales, económicos y culturales, que vienen además ratificados desde hace más de 50 años por el Estado mexicano, que es un instrumento internacional fundamental, que es el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. No me voy a detener, es el artículo 11, el que menciona el derecho a la vivienda. Pero hay otro tipo de solidaridad personal, familiar, que se considera en el artículo 308 del Código Civil, que es el derecho de alimentos, que es el que tiene, por ejemplo, un padre con su hijo o con su cónyuge o con su concubina. Y los alimentos no nada más es el taco con frijoles y la sopita de fideos y las albóndigas. No, estamos hablando que el derecho de alimentos en el derecho positivo civil mexicano es vestido, es educación, es techo, es salud. Bueno, este concepto nos ayuda a entender que el derecho a la alimentación está inmerso en una visión más amplia de derechos de bienestar y que hablan de la autonomía de la persona para asociarse y también decidir cómo transformar su entorno. Los comedores comunitarios y públicos constituyen parte de la construcción social del hábitat. Forman parte de esa posibilidad de encuentro comunitario, lo dijo la antropóloga, de tejido social. De hecho, les quiero decir, ya no lo comenté hace rato, nuestra iniciativa no la van a encontrar como comedores comunitarios, la de marzo de 2013. Le llamamos comedores públicos y quizá porque yo lo coordiné, como yo lo coordiné con Martí y algunos meses en el gobierno de la ciudad, hago toda la descripción de los comedores comunitarios, pero no meto el modelo de comedores públicos. La bronca que teníamos con Peña Nieto es que en ese momento, 2013, querían privatizar todo. Ese diciembre fueron por el petróleo, habían ido por los maestros, habían tumbado los derechos laborales, estaban con la discusión de telecomunicaciones, o sea, estaban en esta lógica de ofensiva en contra del pueblo, en contra de los bienes y servicios nacionales y nosotros decidimos decir que eran comedores públicos. Si ustedes checan los lineamientos de los comedores comunitarios en 2009, 2010, 2011, son prácticamente los mismos lineamientos que adopta la Secretaría de Desarrollo Social de Peña Nieto, apropiándose de un programa que demostró su éxito en el Distrito Federal. Me tocó ver algo y con esto concluyo, Miguel, nuevamente agradeciéndote la oportunidad. Me tocó ver en la experiencia de los comedores públicos una labor en verdad de salvar vidas, de nutrir a la gente que de otra manera come prácticamente basura. Y no estoy exagerando, o sea, lo podemos ver saliendo de este recinto en pleno centro de las ciudades para dar vergüenza. Bueno, los comedores comunitarios contienen ese grado de pobreza, de marginación de miles de capitalinos. Pero los comedores comunitarios tienen, no es porque yo lo coordinaba, pero tienen un encanto en el que la participación de la comunidad, la organización de la comunidad, el sazón de la comunidad. Es decir, las señoras y los señores que se meten a la cocina, le cocinan a sus hijos. Es como si tú le cocinaras a tu familia. El comedor comunitario es una familia extensa, porque llegan los abuelitos de la colonia de enfrente, llegan los niños, a veces llegan solos, a veces con el abuelo, porque la familia se va a trabajar. Y se hace ese ambiente que no se puede describir con números, con presupuestos, con decisiones de mayorías parlamentarias, que ojalá estos del pactito por México que se vive, desgraciadamente, aquí en la Asamblea Legislativa, lo comprendieran. Tiene un valor afectivo el hecho de que la comida sea ese momento de reunión y de reconstrucción de, se dice, del tejido social. Pero es, desde mi punto de vista, pues una familia extendida la que se empieza a construir en torno de los comedores comunitarios. Gracias. 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 Gracias.